Los ciudadanos que se arriesgan a subir por el puente peatonal de la avenida Tulum frente a la terminal ADO se topan con escenas desagradables como encontrar un hombre tirado tomando la siesta en plena mañana, bolsas de basura acumuladas en las esquinas, envases de licor, heces fecales regadas, grafiteados, leyendas urbanas y lonas publicitarias que cubren la visibilidad y que de seguro por las noches a la sombra de la oscuridad se cometen robos, abuso contra mujeres y nido de malvivientes. Dicho puente se construyó con el fin de evitar accidentes por el flujo vehicular de la avenida Tulum. Sin embargo, desde su funcionamiento refleja pobre beneficio y poco uso de los peatones. De los pocos paseantes que se cruzaban por el puente comentaron que por las prisas y flojera no lo utilizan de manera frecuente, además que es una pérdida de tiempo. Muy cerca del lugar estaba una patrulla con elementos policíacos que no se percataron que un hombre estaba tirado durmiendo la resaca. Cabe señalar que la millonaria inversión que significó la construcción de cuatro puentes elevados urbanos instalados dos sobre la avenida Tulum y dos en el boulevard Luis Donaldo Colosio son obras poco valoradas por los ciudadanos, pues prefieren arriesgar su vida al torear los camiones con bicitaxis que ser víctima de algún delito de altas dimensiones.